Explíquenos usted, a ver, dénos una esperanza de qué es lo que está pasando, por qué este 50% está llegando y está dando unos resultados, no de castigo a Sánchez, sino que incluso está sacando más escaños y, lógicamente, el centro derecha no llegaría al gobierno. Explíquenos usted qué está pasando en estos instantes, en esta parte del escrutinio. Sí, realmente es complicado darte una explicación ahora porque no tengo los números, no da tiempo de ver los números de todos los sitios, pero lo que sí se puede decir, por lo menos a nivel estadístico, es que va a ser muy difícil que esto cambie como se esperaba o como decía la primera encuesta de Michavila, de estos resultados de 150, 31, 27, creo que eso no va a ser posible. Estamos dando datos que por primera vez, muy buenas noticias, con el 53% de los votos, el Partido Popular ganaría las selecciones con 131 escaños y 130 del Partido Socialista. Por primera vez, el Partido Popular se pone por delante. Sí, sí, correcto. Eso va a ir pasando, como ya venían diciendo, Luis del Pino, que suele no fallar también en estas cosas. Va a ir ocurriendo, va a ir subiendo el Partido Popular, pero no con la fuerza que esperábamos. Y esto puede oler a repetición de elecciones, que podría ser, no hay ningún problema, o que la derecha gane, pero por los pelos, por un solo pelo. Y a ver, porque yo veo los resultados de Madrid y no son los que uno esperaría, ¿no? Hasta hace nada, Madrid estaban, Pepe y Soe empatados. Y después de una mayoría absoluta y una barrida absoluta, tanto en Madrid como en Andalucía, es súper raro. Pero bueno, vamos a esperar. Yo, lamentablemente, no puedo aportar unos números, hacer una porra, porque es un poco desconcertante en muchos sitios. Yo le diría a la gente que hay que esperar. Está demostradísimo. Si estos datos son reales, quiero decir que no hay una cosa rara por ahí, que el Soe tiene un suelo durísimo y que la derecha tiene que ponerse mucho las pilas porque no tiene ese suelo ni tiene una lealtad como la que tiene la izquierda. Que haga lo que haga, al parecer, siempre hay gente que le vote. La derecha creo que castiga más a sus dirigentes cuando piensan que no han hecho lo correcto. Bueno, sí creo, y lo hemos dicho en tu programa, que estas negociaciones todas a trompicones y discusiones en Extremadura, en Murcia y tal, yo creo que le ha hecho muchísimo daño a la derecha. Aunque, a ver, no es momento de buscar culpables, ni mucho menos. Es momento de hacer análisis, pero ya las cartas están echadas, ya no se puede hacer nada. Hasta en Canarias ya cerraron los centros de votación. O sea que lo que hay es lo que hay. Y hay que ver, de todo esto, qué es lo que vino del exterior. Ya no se puede saber lo que fue por correo, porque eso se mezcla todo a la hora de hacer el conteo. Cosa que no debería ser, pero es así. Estamos, si vamos sumando, vamos a hacer las sumas y vamos a situar a la gente. Ahora mismo estaríamos, el Partido Popular 131, Vox 31 y UPN un escaño. Por lo tanto, estarían a 13 escaños de la mayoría absoluta. Queda un 50% de escrutinio. El Partido Popular bajó a 130, ahora. Acaba de bajar a 130. Acaba de bajar, pues me acaba de estropear a usted uno. Ya, yo no. La página del Ministerio del Interior. Estamos a 14 escaños. ¿Estos 14 escaños con un 50% todavía por escrutar aproximadamente puede cambiar? Digamos que sería dentro de una lógica estadística y sociológica. Se supone que todavía faltan muchas ciudades muy grandes donde el voto urbano, por lo menos Madrid y Barcelona, que hubo... Bueno, a ver, no es un representativo. Bueno, me dice usted que el Partido Popular baja uno, pero el PSOE también, o sea, que estamos iguales. Sí, bueno, Vox subió a 33 y sumar 30. Sí, sí, estamos, el Partido Popular 130, Vox 33 y sumar 30. Bueno, pero yo voy a sumar lo de la derecha. Estaríamos en 163 más uno, 164. Estamos ahora mismo a 12 escaños, mucho mejor de cuando os lo he dicho, a 12 escaños de la mayoría absoluta. Exacto. Eso no quiere decir que los consigamos, no lo sé, pero podría ser. Siempre las elecciones al final, cuando entra ya la parte grande de Madrid, de Sevilla, de las grandes capitales, la cosa cambia porque Andalucía son, bueno, yo creo que son 70 o yo no sé cuántos escaños y eso puede dar un poco la vuelta, pero sin duda alguna no va a ser una mayoría cómoda, va a ser por un pelo en caso de que sea y cuidado y no hay repetición de elecciones, no lo sabemos. Hay partidos pequeños como Coalición Canaria que, quién sabe, tiene la llave al final. No tenemos todavía ninguna certeza de nada. Lo único que podemos hacer es encomendarnos, orar, rezar y que sea lo mejor para España, si es posible. Son las 21 y 58 de la tarde y quedan 12 escaños para la mayoría absoluta, señor Calde. Es correcto. Y lo tenemos en nuestra mano todavía. Sí, sí, es posible. Obviamente que es posible. Ahora la remontada está en la derecha, parece mentira, ¿no? En un ratito. ¿Es posible la remontada? Sí, es posible. Es probable, también es probable. Pero yo esperaría hasta 70, 75. Ya luego allí es bastante complicado darle una vuelta tan bestial, ¿no? Yo me imagino que a partir de ahora debería, por lo menos el bloque, vamos a hablar de bloques ya, no de partidos. Acaba de subir uno el Partido Popular. Sí, el Partido Popular ha subido uno. Esto va a seguir ocurriendo. Lo importante es que ocurra hasta el final y que sumemos más de 176 escaños. Señor Calde, hemos empezado, que estamos a 13 con usted y ya estamos a 11. Estamos a punto de alcanzar la mayoría absoluta. Yo le he dicho a los partidos, a Vox y a PP, que me contraten, pero no quieren. Fíjate, apenas salgo yo en pantalla y ya empiezan a subir. Así que estoy hablando, a ver si avanzamos y lo dejamos en 10. No, rezando más que hablando. Don Javier Gauré, pues vamos a ver, vamos a ver que ya quedan 11 escaños, que en 3 minutos hemos avanzado 2. Y vamos a ver, cuídese usted mucho y seguiremos hablando de este tema y seguramente que a las 12 de la noche tengamos ya el champán para celebrar esto. Vamos a ponerlos a enfriar, por si acaso. Sí, sí, por si acaso no. Si luego le vamos a llamar otra vez. Aquí estamos, aquí estamos pegados de la pantalla. Un abrazo. Un abrazo, don Javier, cuídese mucho.